Había una vez un billonario. Él había llegado a la elite máxima, alcanzando resultados épicos tanto en las esferas de su vida personal como profesional. Él era un hombre que dejaría un legado para la humanidad. Pero el secreto de su éxito era algo sorprendente. Él atribuía su éxito no a sus talentos naturales o a las horas que él había invertido en su trabajo, él se lo atribuía a una revolucionaria rutina durante la mañana, construida sobre el hecho de levantarse a las 5 de la mañana, y siguiendo una fórmula poco conocida para maximizar su enfoque mental, construir su condicionamiento físico y motivarlo a ser su mejor versión día y noche. Si quieres saber en qué consiste esta fórmula poco conocida y cómo unirte al club de las 5 de la mañana. Te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información, donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y ahora traigo uno de los libros que está causando mucho revuelo, está causando mucho ruido, se está haciendo hasta un movimiento incluso en relación a este concepto del club de las 5 de la mañana. ¿A qué me refiero con esto? Es el último libro escrito por el autor Robin Sharma y la edición que vamos a analizar es la que se acaba de liberar prácticamente en febrero del año 2019. Ahora, ¿a qué voy con todo este concepto del club de las 5 de la mañana? Nás para ponerte un poco en contexto. Se trata de que nosotros podamos aprender a levantarnos cada día, ¿sí? Y abrazar la soledad, el silencio y la falta de distractores que precisamente la primera o las primeras horas de la mañana nos pueden ofrecer. Si tú continúas con este análisis, vas a conocer y vas a aprender precisamente cómo las personas que mejor se desempeñan en todos los ámbitos de la vida avanzan siempre sacando el máximo beneficio del tiempo del día, mientras que muchos otros lo usan para dormir o lo desperdician escuchando o viendo noticias o bien revisando redes sociales, entre otras cosas. En este análisis muy particular vas a aprender por qué el estar libre de distractores te ayuda a alcanzar mejores resultados. Vas a aprender también la importancia de desacelerar tu cerebro por medio de lo que se le conoce como hipofariedad o hipofrontalidad pasajera, la cual es muy importante. Y vamos también a entender cómo construir la rutina de desempeño elite. Antes de entrar ya en el tema, déjame comentarte un poco sobre Robin Sharma, si es que aún no lo conoces. Robin Sharma es uno de los mayores expertos mundiales en liderazgo, crecimiento personal y formación de altos ejecutivos. Sus libros han sido publicados en más de 55 países y han conseguido los primeros lugares en la lista de los más vendidos. Hay un tema muy interesante, todo lo que habla precisamente este libro. Te pido que tengas mente abierta, sé ecléctico en relación a toda esta información e incorpora todo lo que mejor pueda funcionar para ti. No hay reglas escritas, sin embargo, si hay aportes de mucho valor. Solo un comentario antes de empezar. Este es un libro escrito a manera de ficción mezclado con realidad. Es decir, tipo como los libros que normalmente escribe Robin Sharma, tiene un toque de fantasía mezclado, o un toque de ficción mezclado con no ficción. Entonces, este análisis va a entrelazar ambas partes, donde se va a mezclar precisamente la parte de ficción, porque es una historia, ¿no?, la que está contando, pero también el aprendizaje que va ligado a dicha historia. Y esto nos lleva al primero de los puntos, que menciona que una junta accidental llevó a una desilusionada emprendedora y a un frustrado artista hacia los secretos del club de las 5 de la mañana. Esta es la historia de ficción de un grupo curioso de personas. Una emprendedora deprimida en necesidad de revitalización, un artista frustrado tratando de recargar su creatividad y desarrollar su legado, y un billonario con una línea de éxito detrás de él y un deseo de pasar el conocimiento de cómo vivir una vida extraordinaria. Los tres se encontraron en una conferencia de optimización personal, una conferencia a la cual les iba a ayudar a tener el mejor desempeño posible. Esta conferencia era dirigida por el legendario gurú de negocios, conocido como el orador fascinante, alguien reconocido por su habilidad por tejer magia y cautivar a su audiencia con el poder de sus enseñanzas. El billonario se acercó a la emprendedora y al artista después de que el discurso del orador fascinante había terminado. La cuestión es que ellos no sabían que él era billonario, ya que éste estaba disfrazado como un hombre pobre, un hábito que él había desarrollado para recordarse a sí mismo que el dinero no lo era todo. La única pista de su riqueza era su costoso reloj. El billonario de apariencia pobre le dijo a los dos que él había hecho una fortuna gracias al orador fascinante, quien le enseñó que mientras personas deseaban que cosas extraordinarias le sucedieran, los verdaderos maestros en el alto desempeño aprenden que ellos son los que pueden hacer que cosas extraordinarias le sucedan. La emprendedora y el artista se volvieron más y más curiosos sobre este hombre misterioso, el cual hablaba como si él mismo fuera un gurú. Ellos escuchaban mientras el billonario explicaba cómo el orador fascinante, el cual de hecho había sido su mentor personal, le había enseñado a él una cosa que era más importante que cualquier otra. La pregunta, ¿qué era esa cosa? La cuestión es que la manera más confiable de generar el mejor resultado en tu vida personal y profesional es construir una rutina durante la mañana que sea implacable. Siendo el billonario, un hombre generoso, este les hizo una increíble oferta. Si la emprendedora y el artista iban a convivir con él en su casa, en la playa, en la isla Mauricio, él les enseñaría a ellos los secretos precisamente de una rutina durante la mañana de clase mundial. Todo lo que ellos tenían que hacer era encontrarse con él a las 5 de la mañana del día siguiente. La emprendedora y el artista estaban algo escépticos la mañana siguiente, pero todo empezó a tomar forma cuando un chofer, el cual venía conduciendo un Rolls Royce, los recogió y los llevó a un hangar que contenía un pulcro y colorido jet privado, el cual llevaba el logo impreso 5AC. La emprendedora preguntó al chofer qué significaba el logo y él explicó que se refería al club de las 5 de la mañana, el club de las 5 AM. Y entonces fue en ese momento cuando comenzó su viaje hacia el entendimiento de una rutina revolucionaria durante la mañana y toda una nueva perspectiva de la vida con el potencial de transformarlo todo en una mejor versión. Y así es como comienza esta historia. Tienes a una emprendedora deprimida, tienes a un artista frustrado y tienes a un billonario con ganas de compartir el conocimiento. Nosotros podemos caer en cualquier categoría. Lo importante es entender precisamente qué es lo que tenemos que hacer para vivir una vida con mayor plenitud, alcanzar más, lograr más, realmente destacarnos y sobre todo, cómo hacer para poder trascender en relación a lo que queremos hacer. Como te dije antes, es una historia de ficción mezclada con varios toques de realidad, los cuales vamos a ir desmenuzando a lo largo de este análisis. El primer punto es para que entres en contexto, ya entiendes cuáles son los personajes, ya sabes dónde se encontraron y ya sabes también cuál es el objetivo ahora del billonario. Habiendo dicho lo anterior, ya estamos listos para entrar más, ahora sí, en el contexto de la enseñanza, que viene siendo el punto número dos, el cual menciona que la soledad y el estado mejorado del cerebro que experimentarás a las cinco de la mañana te ayudará a desempeñarte como lo hace la élite. Temprano a la mañana siguiente, el billonario comentó a la emprendedora y al artista cómo el hecho de despertarse a las cinco de la mañana fue la forma en la que él había aprendido a escapar de la mediocridad y alcanzar la grandeza. Levantarse a las cinco de la mañana había promovido su creatividad, doblado su energía y triplicado su productividad. ¿Cómo es eso posible? Bien, el billonario les dijo, Muchos grandes a lo largo de la historia, desde novelistas hasta compositores famosos como Mozart, han entendido que el aislamiento que viene de levantarse a las cinco de la mañana tiene un efecto multiplicador. Todos nosotros tenemos una capacidad mental limitada o un ancho de banda cognitiva, como lo quieras llamar. Y a lo largo del día, nuestra atención recibe más y más cosas que la están distrayendo. Trabajo, las noticias, interacciones con otros, las redes sociales, etc. Nuestra capacidad se ajusta a todos estos distractores, por lo que a la hora de la comida, nosotros realmente no podemos concentrarnos en algo en absoluto. Por medio de constantemente cambiar nuestro enfoque entre una cosa y otra, no le damos a nada suficiente atención. Pero si tú te levantas a las cinco de la mañana, tú tienes una oportunidad de oro para enfocarte en una actividad de alto valor sin que tu cerebro sea distraído. Este enfoque es incluso mejorado por el concepto que se le conoce hipofrontalidad transitoria. Lo cual significa, en pocas palabras, que a las cinco de la mañana, tú estás más posicionado para alcanzar el estado de flujo en tu pensamiento. ¿Te acuerdas de este concepto de flujo del libro precisamente con el mismo nombre de su autor, Mihaly Csikszentmihalyi, el cual nos coloca en ese estado donde perdemos más bien la noción del tiempo y nos sentimos profundamente motivados en el trabajo que estamos haciendo? Ok. Aquí se refuerza toda esa idea. Se está reforzando el concepto de cómo el hecho de levantar hasta las cinco de la mañana nos posiciona para alcanzar precisamente ese estado de flujo. Ahora, esto se debe a una cuestión y lo explica el billonario en la historia. Él dice que cuando tú estás disfrutando un inicio tranquilo a las cinco de la mañana, la corteza prefrontal del cerebro, la cual maneja el pensamiento racional, temporalmente se apaga. Y esto lo voy a repetir. Cuando tú inicias tranquilo a las cinco de la mañana la corteza prefrontal del cerebro, la cual maneja el pensamiento racional, hago énfasis ahí, el pensamiento racional, temporalmente se apaga. Por lo que tu tendencia a analizar, tu tendencia al estrés, tu tendencia a la preocupación sobre las cosas, realmente no se encuentra activado. Al mismo tiempo, la paz del día a esa hora estimula la producción de los neurotransmisores dopamina y serotonina. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Tú, naturalmente, entras en un estado de flujo, de sentirte totalmente energizado, concentrado y en la zona. Repito, cuando se genera esta producción de los neurotransmisores de dopamina y serotonina, el resultado es que tú, naturalmente, entras en un estado de flujo, de sentirte totalmente energizado, energizada, concentrado, concentrada, es decir, estás en la zona. El estado de flujo es el estado mental elite de las personas de máximo desempeño, desde violinistas hasta científicos, habitando en sus mejores momentos, por lo que encontrarás que si tú te levantas a las cinco de la mañana, tú estarás más concentrado, más concentrada, y serías más productivo, más productiva a lo largo del día. Si quieres otra razón por la cual unirte al club de las cinco de la mañana es una buena idea, considera esto. Para conseguir los resultados del cinco por ciento máximo de las personas con un desempeño elite, tú tienes que hacer lo que el 95 por ciento de los emprendedores, de los artistas y otras personas no están dispuestas a hacer. La mayoría de las personas no están dispuestas a levantarse a las cinco de la mañana, por lo que si tú lo estás, tienes una gran ventaja competitiva. Y esto es algo precisamente en lo que se hace énfasis. Para conseguir los resultados del cinco por ciento máximo de las personas con un desempeño elite, lo tengo que repetir porque es importante, tienes que hacer lo que el 95 por ciento del resto de las personas no está dispuesto a hacer y levantarse a las cinco de la mañana viene siendo una de esas cosas, por lo que si tú lo estás, ya tienes una gran ventaja competitiva. Ahora, esto es para alcanzar quizá logros personales o bien objetivos o metas que queremos desarrollar a lo largo del tiempo. Sin embargo, esto que estamos analizando aquí y esta técnica que más adelante vamos a profundizar, no solo es para alcanzar cosas o alcanzar grandes cosas, sino también nos va a ayudar a convertirnos en personas que logren hacer historia, en personas cuyos logros pueden cambiar al mundo si es que realmente nos lo proponemos. Y de esto es precisamente lo que trata el siguiente punto que menciona las personas que han hecho historia capitalizan sus talentos, evaden distracciones, alcanzan objetivos cada día y obtienen maestría personal. Ahora volvamos de nuevo a la historia con el billonario, la emprendedora y el artista. Ellos ya se encuentran en la isla Mauricio. Y menciona que una deslumbrante mañana en la isla la emprendedora, el artista y el billonario se reunieron en el mar. En ese hermoso lugar, el billonario remembró los cuatro enfoques de los grandes que han hecho historia. Primero, él dijo, las grandes personas son definidas no por sus talentos naturales, sino por la extensión o el alcance de lo que ellos deciden capitalizar. De acuerdo con el billonario, la autodisciplina y la perseverancia siempre triunfan sobre el talento y los dones de nacimiento. Entonces, en lugar de pensar que tú no tienes lo que se necesita, mejor enfócate en capitalizar en los talentos y los dones que tienes para hacer la diferencia. Como diría Peter Dracker, enfócate en tus fortalezas, dale atención a los aspectos en los que eres fuerte. Es lo que trata de decirnos aquí el billonario. en lugar de querer tener habilidades diferentes o porque el mismo condicionamiento, el entorno, las personas te dicen que tienes que ser de X o Y manera, mejoras un análisis de aquellos puntos, de aquellos dones, de aquellos talentos que realmente tienes y sobre esos mismos trabaja para irlos haciendo más fuertes. Dicho de otra manera, capitaliza sobre tus talentos y tus dones. Segundo punto, el billonario explicó, estar libre de distracciones es la clave. Muchas personas hoy gastan horas de manera adictiva, pero vacía en tecnología y redes sociales. Si tú quieres ganar, tú necesitas enfocarte, simplificar y concentrarte. Esto significa convertirte en un purista, concentrándote en algunos pocos increíbles proyectos en lugar de muchos buenos, entre comillas. Y en el día a día, esto significa deshacerte de todos los distractores que te afecten de tener una concentración implacable sobre lo que es más importante. Así que empieza por apagar tus notificaciones, cancela juntas sin sentido que te estén alejando de actividades que realmente agregan valor. Gana una hora libre de distracciones cada mañana para concentrarte en lo que es importante por medio de unirte al club de las 5 AM. Y como paréntesis aquí, hay que aprender a decir no, hay que saber qué sí y qué no. Gran parte del tiempo lo podemos perder literalmente simplemente por estar haciendo actividad tras actividad que ni siquiera nos está acercando a las metas que realmente son importantes. Hay que aprender a decir no. Muchas veces podemos ser juzgados por eso, sin embargo, las personas que al final van a obtener los máximos beneficios son aquellos que se enfocan en relación hacia sus objetivos reales. Entonces, este segundo aspecto que menciona el estar libre de distractores es la clave. Ser un purista como menciona, es decir, te concentras en solo unos pocos grandes o en unos pocos increíbles proyectos que son realmente relevantes para ti en lugar de estar distribuyendo tu atención en muchos que podrían ser buenos entre comillas pero que simplemente te alejan. de aquella posición en la que tú quieres estar. El tercer punto que menciona o el tercer enfoque que menciona el billonario es que el verdadero gran entendimiento del poder es cuando tú entiendes la ley del apilamiento. Dicho de otra manera, menciona que son las pequeñas cosas que haces diariamente las que realmente son más importantes. o en otras palabras, las pequeñas cosas que haces diariamente son más importantes que las grandes cosas que haces de vez en cuando. Considera mejorar una habilidad o destreza solo en 1% cada día, en un 1% cada día. Es un pequeño cambio, pero a lo largo de un año se convierte en una mejora de un 365%. Y esto es algo que ya hemos analizado en otras ocasiones. Cómo los pequeños cambios, las pequeñas mejoras constantes es lo que puede marcar toda la diferencia. El problema es que al ser tan pequeñas resulta tan fácil no hacerlas. Es decir, muchas veces se buscan los cambios abruptos, se buscan los cambios revolucionarios, los cambios cuánticos y demás, sin darse cuenta que esos cambios cuánticos vienen precisamente por el hecho de hacer pequeñas cosas cada día. Y aquí el billonario lo reitera, la ley o el hecho de entender precisamente el poder de apilar tu día. Es decir, las pequeñas cosas que haces de manera constante suelen tener mayor impacto que las grandes cosas que haces de vez en cuando. Y si no me crees, ponlo a prueba. ¿Qué sucede cuando tú tratas de mejorar un pequeño porcentaje, una pequeña fracción de algo cada día en relación a querer hacer un salto abrupto? Por ejemplo, el ejercicio. A lo mejor tú cada día entrenas cierta cantidad de tiempo y a lo mejor cada día que entrenas extiendes un poquito más el esfuerzo, pero solamente un poco más. Quizá haces una sentadilla más, quizá haces un abdominal más, quizá haces un levantamiento más. Poco a poco. Pero ¿cómo te vas sintiendo a lo largo del tiempo en relación a que si digamos vas una vez al gimnasio, haces tres horas y después ya no vas en dos semanas? Ese es el punto de diferencia. Los cambios reales suceden cuando tú poco a poco vas incrementando y mejorando. Y como dice el autor, el hecho de que tú decides mejorar uno por ciento cada día en un año se convierte en una mejora de un 365 por ciento. Y finalmente, menciona el billonario el enfoque final de las personas que han hecho historia. Y el enfoque final de las personas que han hecho historia es la práctica de la maestría personal. De acuerdo con el psicólogo Anders Erikson, una persona debe invertir al menos 2.75 horas de práctica diaria en una habilidad por 10 años para que las primeras señales de un nivel de maestría elite aparezcan. Voy a repetir el dato. Una persona debe invertir al menos 2.75 horas de práctica diaria en una habilidad durante 10 años para que las primeras señales de un nivel de maestría elite aparezcan. Entonces, si tú quieres tener maestría personal, tú debes pasar tu primera hora de cada día trabajando profundamente en ti, en tu estado mental y también en tu enfoque hacia tu salud, espiritualidad y amor. La emprendedora y el artista ahora entendieron con mucha mayor claridad cómo la verdadera elite se mantiene a la cabeza. Entonces, el billonario dijo que era tiempo de tomar las cosas a un siguiente nivel. Era tiempo para ellos de entender, cultivar la mejor versión de ellos mismos. El cual nos lleva al siguiente punto que trata sobre los cuatro imperios internos. Específicamente dice lo siguiente, darle atención a cada uno de los cuatro imperios internos te habilitará tu maestría personal en el campo elegido. ¿Qué tan seguido? Preguntó el billonario. ¿Has escuchado a un gurú sobre la importancia de mejorar tu estado mental? Escuchamos eso todo el tiempo. Ten pensamientos optimistas y tú mejorarás tu vida. Pero, dijo el billonario vagando a lo largo de la arena blanca con sus pupilos, lo que estos gurús no te dicen es que tu estado mental es solo uno de los cuatro imperios internos. Si tú solo trabajas en tu estado mental, tú estás ignorando el estado de la salud, el estado del corazón y el estado del alma. Es como si solo pulieras el 25% de la imagen. Tu estado del corazón es tu vida emocional y bienestar. Es importante debido a que incluso con un estado mental de clase mundial, tú no puedes entregar intelectualidad si tu vida emocional es un desorden. Como Sigmund Freud dijo, las emociones no expresadas nunca morirán, están enterradas, vivas y aparecerán tarde que temprano en las maneras menos agradables. Así que enfócate en un estado del corazón saludable y tú pronto notarás la diferencia. Después, dale a tu estado de salud, la cual podemos referir como tu salud física, algo de atención. Una de las claves para mantenerte a la cabeza en la vida es la longevidad. A manera de broma, el billonario puntualizó, tú no puedes ser el titán de la industria si estás muerto. Comprometiéndote con un estado de salud óptimo, te habilita un par de ultra saludables y productivas décadas extras para construir un mayor legado. Es más, las personas de un desempeño elite se dan cuenta que cada día se torna mucho mejor con el ejercicio. Este impulsa tu energía, disuelve el estrés y expande tu alegría. Sin embargo, aún esto no es suficiente. Hay otro imperio interior que cultivar. Tu estado del alma, el billonario explicó, es tu espiritualidad. A menudo, cada día de la vida nos empuja más hacia lo superficial y lo material, por lo que debes tomar cierto tiempo en momentos de silencio durante la mañana que inicia para recordar lo que realmente eres. Enlázate con tu héroe interno. En el silencio del amanecer, medita lo que tienes que ofrecer al mundo. Concéntrate en tu estado del alma y tú te reconectarás con la mejor parte de ti. Al escuchar esto, la emprendedora remarcó que este sistema realmente cambió su percepción sobre sí misma, llevándola a preguntar cómo ella podía usar la primera hora del día para aplicarlo efectivamente. El billonario respondió, en base a lo que me dices, considero que ya estás lista para escuchar sobre la fórmula 20-20-20, pero no será en la isla Mauricio, sino en la ciudad eterna de Roma. Era tiempo de ser inspirados por la pasión de la gente de Roma la arquitectura de la ciudad y su divina comida. Para cerrar este punto, reitero, los cuatro imperios internos. No lo olvides, no nada más es el estado mental, sino que tenemos que contemplar el estado del corazón, el estado de la salud y el estado del alma. Hay quienes se enfocan plenamente en la intelectualidad. Muchas veces hay personas que logran cubrir el estado mental con estos cuatro. Sin embargo, aquí se hace un desglose en caso de que no estuvieras consciente de ellos. Son cuatro imperios los que tenemos que trabajar de manera constante. El estado mental, el estado del corazón, el estado de la salud y el estado del alma. Hasta este momento, los puntos anteriores nos han servido para ponernos en contexto, entender la historia, saber qué es lo que tenemos que entender para poder convertirnos en mejores versiones o por lo menos contemplar cuáles son los aspectos básicos. La historia del billonario, la emprendedora, el artista, el cual, el billonario, mediante sus enseñanzas empieza a transmitirles precisamente los conocimientos que necesitan ellos implementar. Sin embargo, aquí la palabra clave es la implementación. La fórmula 20-20-20 trata de eso. Y vamos a profundizar en este tema porque, claro, no se trata nada más de levantarse a las 5 de la mañana, se trata de saber qué hacer precisamente a esa hora y por qué muy pocas personas están dispuestas a pagar el precio de lo que implica. Esto es hacia donde nos lleva al siguiente punto, el cual menciona la fórmula 20-20-20-20 asegura que despertarse a las 5 de la mañana genere increíbles resultados. Ya en Roma, el billonario, la emprendedora y el artista prestaron atención a sus alrededores. Es tiempo, dijo el billonario, para aprender cómo transformar tu creatividad, desempeño, utilidad, riqueza y productividad. Solo el hecho de levantarse a las 5 de la mañana no va a generar nada. Tú puedes levantarte a las 5 de la mañana y desperdiciarlo revisando tus mensajes y redes sociales. Eso de ninguna manera va a optimizar tu día. Lo que la va a optimizar o lo que va a optimizar tu día, más propiamente dicho, es la fórmula 20-20-20 que dice que uses 20 minutos para moverte, 20 minutos para reflexionar y 20 minutos para crecer. El primer paso es moverte y por moverte me refiero a hacer un ejercicio vigorizante por 20 minutos. No una hora, una hora y media, no cinco minutos, no. Hacer un ejercicio vigorizante por 20 minutos. Lo que es realmente importante es que te haga sudar. Eso es porque el hecho de sudar se deshace cuando alguien suda, se deshace del cortisol que viene siendo la hormona del miedo. Sudar genera la proteína BDNF o mejor conocida como el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta proteína como tal lo que hace reparar células cerebrales y acelera la formación de nuevas conexiones neuronales por lo que sudar por 20 minutos literalmente significa que te hará pensar más rápido. Una vez que tú termines tu ejercicio vigorizante a 20 minutos de las 5.20 a las 5.40 es momento de que hagas un tiempo para la reflexión con un periodo de una profunda paz y soledad antes que la complejidad del día emerja. Reflexiona sobre lo que es importante para ti en una era de distracciones de constantes notificaciones y mensajes tú estarías sorprendido estarías sorprendida cómo puede influir la visión los sueños y la inspiración por tu mente cuando tú tienes unos momentos de silencio para ti mismo para ti misma. Escribe estos pensamientos en un diario comprometete a tus ambiciones actuales a las cosas por las que estás agradecido agradecida en tu vida así como tus frustraciones y desencantos escríbelo todo en papel hacerlo de esta manera te ayudará a entender tu visión y dejar ir las energías tóxicas y negativas no nada más se trata que reflexiones pasivamente sino que escribas precisamente el resultado de dicha reflexión toma unos minutos para meditar investigaciones muestran que la meditación también ayuda a bajar el cortisol reduciendo tu estrés es una manera probada de permanecer en calma y recuerda que las personas de máximo desempeño en el mundo siempre están calmadas ahora una vez que tú ya te ejercitaste y también le dedicaste tiempo a la meditación es tiempo de los últimos 20 minutos de tu primera hora aquí tú necesitas crecer así que toma 20 minutos para aprender estudia la vida de los grandes de la historia por medio de leer sus biografías aprende sobre psicología humana mira documentales de innovación o escucha audiolibros sobre cómo construir negocios una cosa que cada billonario tiene en común es una pasión por aprender así que ahí lo tienes una perfecta rutina durante la mañana para adueñarte de la hora y volverte un verdadero miembro o una verdadera miembro del club de las 5 am aquí es donde radica toda la diferencia hay muchas técnicas para aprovechar tu mañana en esta historia precisamente el club de las 5 de la mañana nos dan la claridad sobre cómo tenemos que optimizar el tiempo nos dan tres lapsos de 20 minutos para hacer tres actividades diferentes el primero es un ejercicio vigorizante que nos haga sudar que se deshaga del cortisol que nos ayude a generar la proteína BDNF para que nuestras células cerebrales se reparen con mayor facilidad y acelerar precisamente la formación de nuevas conexiones neuronales después tenemos que dedicarle un tiempo a la meditación pero una meditación con una profunda paz y en soledad antes de que la complejidad del día nos absorba es importante reflexionar sobre lo que es importante para nosotros es importante estar aislados y lo más crítico de este asunto es el hecho de escribir tales pensamientos de comprometernos con nuestras ambiciones el hecho de saber por qué estamos agradecidos el hecho de saber qué cosas nos han dado enseñanzas nos han dado también frustraciones desencantos todo escribirlo de tal manera que nosotros podamos entender o tener una visión mucho más clara y sobre todo dejar ir energías tóxicas y negativas y por último la parte de la formación la parte del crecimiento personal la parte de invertir en uno mismo la parte de adquirir nuevo conocimiento la parte de desarrollar habilidades son los últimos 20 minutos aquí son cosas está muy claro el camino la fórmula 20-20-20 es sumamente sencilla en relación de entender pero así de sencillo como pareciera muy poca gente es capaz de seguirla como te dije antes hay alternativas sin embargo la esencia es la misma tres principios fundamentales ejercicio meditación y formación la pregunta sería qué tan dispuesto qué tan dispuesta estás para precisamente formar parte del club de las 5 AM y con esto llegamos al último punto de este análisis el cual nos habla sobre la importancia del dormir y la relajación específicamente dice adoptar el dormir y el ciclo gemelo del desempeño elite es esencial para maximizar el potencial del club de las 5 de la mañana y presta atención a qué se refiere esto porque muchas veces lo dejamos de lado menciona entre tanto que la ciudad de Roma lentamente vuelve a la vida el billonario la emprendedora y el artista se aventuraron dentro de las profundidades de la ciudad mientras ellos descendían en un túnel oscuro y sucio el billonario anunció que ellos estaban en las catacumbas pasajes subterráneos usados para enterrar a los antiguos romanos el artista preguntó por qué es que ellos estaban ahí y el billonario explicó que ellos estaban rodeados por personas que llevaban siglos de estar dormidos entonces se volvió un lugar apropiado para discutir la importancia del sueño profundo investigaciones han mostrado que el dormir es uno de los factores determinantes en predecir la expectativa de vida cómo pasas la última hora de tu día es casi tan importante para alcanzar tu máximo rendimiento como lo es la primera hora del día muchas personas hoy están en un estado de privación del sueño sobre todo guiado por la tecnología las investigaciones muestran que la luz azul emitida por nuestros dispositivos reducen los niveles de melanina el químico que induce al sueño estar enfrente de una pantalla antes de dormir te aleja de dormir adecuadamente así que apaga tu tecnología como tarde a las 8 pm pasa el resto de la tarde hablando con tus seres queridos meditando tomando un baño relajante o leyendo y ve a la cama no después de las 10 pm de esa manera tú puedes realmente maximizar el valor de tu tiempo de las 5 am dormir no es sólo la única cosa importante para rejuvenecer incluso una clave para el máximo desempeño a lo largo del tiempo es el hecho de oscilar entre periodos de máximo nivel de trabajo apasionado y concentrado y periodos de tiempo de una recarga profunda por medio de la relajación la recuperación y la diversión es un proceso que el billonario llama el ciclo gemelo del desempeño elite el crecimiento pasa no sólo en la fase del desempeño sino también en la fase de recuperación si quieres entender por qué dijo el billonario habla con un granjero él te dirá que siempre hay un periodo intenso para cultivar la tierra plantar los campos y de trabajo duro pero después de eso es el momento que se le conoce como barbecho el barbecho es el periodo en el que la tierra se deja para que se regenere es decir se deja sola no se le hace nada para que se regenere la temporada de barbecho podría parecer como un periodo de descanso parece que nada pasara pero en realidad es precisamente en esa temporada en el que el suelo está descansando y se está reabasteciendo de nutrientes que predicen que también los cultivos van a florecer algunos de nosotros no nos gusta adoptar el descanso como parte del ciclo gemelo la emprendedora reconoció esto diciendo que ella se sentía culpable si no se encontraba trabajando pero como el billonario explicó el balance es importante así que no solo trabajes abraza el descanso la relajación y la diversión quédate segura en el conocimiento que es parte clave del desempeño elite y aquí podemos destacar dos puntos principales lo primero es cómo es tu calidad de sueño qué tan bien duermes realmente qué tan apegado estás a la tecnología eres de las personas que lo último que hacen es revisar su celular su teléfono su dispositivo móvil o su computadora y lo primero que hacen durante la mañana es precisamente lo mismo ten cuidado aquí en relación a qué tanto tiempo destinas a eso el factor del sueño es lo que hace que el cuerpo también rejuvenezca si sientes que cada vez no te ves como quisieras estás más cansado más cansada y demás cuida este factor del sueño es importante porque al final es lo que va a determinar el nivel de productividad que vamos a poder generar precisamente a la mañana siguiente ahora el siguiente punto que también es importante destacar es precisamente el ciclo gemelo del desempeño elite donde habla no nada más de trabajar como hay muchas posturas sino también de que es obligatorio descansar creo que una manera también de entenderlo son las personas que suelen ir al gimnasio por ejemplo si una persona va todos los días al gimnasio y no deja su cuerpo descansar a pesar del estrés que le está sometiendo a pesar del esfuerzo los cambios no van a ser notorios o bien incluso puede ser contraproducente necesita siempre el músculo un periodo de descanso para reponerse y crecer lo mismo sucede con nuestras mentes es decir muchas veces estamos enfocados trabajando trabajando todo el tiempo o bien enfocados en problemas y demás y no le damos un espacio a nuestra mente para que pueda buscar soluciones alternas y muchas veces esas soluciones vienen cuando hacemos pausas en esa actividad y hacemos cosas que realmente nos distraen en relación a las cosas que suceden entonces el ciclo gemelo del desempeño elite es algo que utilizan las personas de máximo desempeño es parte de la mentalidad que las personas que logran los máximos resultados generan y es importante así como menciona el billonario estar tranquilos en el conocimiento que forma parte precisamente de ese desempeño de las personas que están en la elite entonces sobre este principio cerramos adoptar el dormir y el ciclo gemelo del desempeño elite como algo esencial para maximizar el potencial del club de las 5 am y con esto damos fin precisamente al análisis pero no me gustaría irme sin concluir con lo siguiente las primeras horas del día es donde los héroes se forman si tú quieres tener maestría en tu vida empieza por hacerte dueño de las mañanas la libertad de distracciones a las 5 de la mañana te habilitará a construir tu creatividad maximizar tu estado físico y proteger tu serenidad en una era de alta complejidad si me permites darte un consejo para que esto te pueda resultar más fácil aquí hay un pequeño truco que puedes hacer consigue un despertador antiguo de estos que manualmente puedes programar y haz que avance una hora más rápido de lo normal es decir el ciclo de 24 horas que la haga en 23 horas y entonces pon la alarma a las 6 de la mañana o si te levantas a las 7 a las 7 es decir juega con las horas pero el punto es que te vas a despertar a las 5 de la mañana aunque el reloj marque las 6 de la mañana me doy a entender en esa parte se trata de de alguna manera estimular a que nosotros pensemos en hacer este esfuerzo sin que realmente represente un desgaste la parte más difícil de todo esto es el inicio entonces si tú colocas el despertador fuera de la recámara que es crucial y mueves el temporizador para que proceda digamos un poco más rápido una hora más rápido de lo normal entonces digamos que entre comillas estás engañando a tu persona para que realmente se despierte a la hora que tú quieres aunque el reloj marque otra hora es una acción muy simple hasta parece de niños sin embargo es efectiva si es que te cuesta demasiado trabajo despertarte el consejo que sí es bastante incisivo es que no tengas tu teléfono en el cuarto que no lo tengas a la mano si no puedes tener un despertador antiguo o de cuerda como los que eran antes no importa utiliza tu teléfono pero que tu teléfono no esté en tu recámara que esté fuera y asegúrate de escucharlo obviamente si es que quieres aplicar estos principios hay que ser ecléctico con toda esta información esto también es muy importante hay muchas opciones hay versiones diferentes hay posturas que a lo mejor pueden pensar de manera distinta sin embargo como me gusta decirlo toma lo que mejor te funcione lo que mejor trabaje para ti lo que mejor pueda resultar en relación a tu propio desempeño de eso se trata este club de las 5 AM es algo que sin conocerlo yo no sabía que existía bueno el hecho es que es un término que Robin Sharma está lanzando pero yo creo que mucha gente ya lo hacía o lo hace sin saber que es parte del club pero es algo que ya le puede dar una forma y se está creando un movimiento en relación a este concepto de despertarte muy temprano pero precisamente la intención de levantarte tan temprano es que no existan distractores para que puedas enfocarte precisamente en lo que es realmente importante y no te olvides de la fórmula 20-20-20 es decir si te levantas a las 5 de la mañana sácale el máximo provecho y cuál es este máximo provecho provecho para la cuestión de tu actividad física es decir tu estado físico el provecho para la cuestión mental en dos partes la parte de la meditación y la parte de la formación entonces hay como te digo diferentes opciones pero creo que este es un buen inicio puede ser un buen arranque sobre todo para las personas que quieren de alguna manera aprovechar mejor sus días o las personas que sienten que no están avanzando como quisieran es un buen punto de partida para iniciar espero que esto haya sido de tu agrado perdón y espero que esto te haya servido espero que adoptes alguno de los puntos uno o dos trata de incorporarlos a tu vida y sobre todo trata de hacer una mejor versión dime qué opinas de este análisis dime qué opinas de este autor si es que ya revisaste alguno de sus otros libros si no te recomiendo que donde estás analizando esta información también está el monje que vendió su Ferrari muy bueno a mí me gusta bastante este autor siempre maneja una línea similar entre ficción y realidad a veces si ya has leído dos o tres libros de él pues más o menos ya te sabes cómo es la temática sin embargo la manera en la que él trata de reforzar las ideas es lo que es realmente importante y estas ideas créeme las llevas a la práctica o no ya dependerá de ti pero si las llevas a la práctica es seguro que un beneficio vas a obtener bien hay un hecho anterior nada más te pido que no se te olvide evaluar comentar compartir sobre todo el hecho si esto lo encuentras de valor para que otras personas también puedan beneficiarse de todo este tipo de contenidos y si quieres saber más sobre los proyectos que estamos trabajando por favor revisa en los detalles los enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas para que formes parte de la lista y te enteres de todo lo que estamos haciendo esto sería todo por mi parte te reitero no te olvides evaluar comentar y compartir para llegar a una mayor cantidad de personas y sobre todo para yo también conocer lo que opinas al respecto soy Sado Hormingo fundador del programa conocimiento experto y yo te veo en un siguiente análisis chao importante no olvides suscribirte al canal para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente de notificaciones de notificaciones